...colombiano, cuenta con un área de mantenimiento que le brinda servicios a las diferentes áreas de operación dentro del zoológico y cuenta con un trabajo de mantenimiento correctivo. En este mapa queremos ubicar los zoológicos de Cali. Entonces, acá está la entrada del parque. Estas son unas exhibiciones administrativas, educación y retirada encontramos el área de desarrollo físico, que es donde se encuentra el área de mantenimiento. Aquí se encuentra la bodega oficial, de la cual vamos a hablar más adelante. Y más o menos a 20 metros encontramos el área de la bodega extraoficial dentro del departamento, dentro del área de mantenimiento. En el objetivo general, tendríamos contribuir con el manejamiento continuo a las operaciones del zoológico a través de la gestión de mantenimiento, lo cual nos constituyó el objetivo del proyecto de proponer una mejora de almacenamiento para el área de mantenimiento del zoológico de Cali. Esto trabajó atrás de cuatro objetivos específicos, siendo el primero de ellos, caracterizar el sistema actual de almacenamiento del área de mantenimiento del zoológico. Esto trabajó atrás de entrevistas y de trabajo de campo continuo a través de todo el ánimo de los proyectos de grado, junto con la gestión de unidad de desarrollo físico y zoológico, la encargada del área de mantenimiento, y las distintas personas encargadas, pues, del funcionamiento y de las actividades, sobre las actividades de dicha área. Para darles como un poquito la importancia del área de mantenimiento para la organización. Esta área tiene funcionalidad y tiene impacto desde la cafetería que ustedes ven para el consumo del público, para el almacenamiento incluso de los alimentos de la misma, hasta todo el servicio hidrosanitario de la organización, y todo lo que tenga que ver con mantenimiento de las diferentes exhibiciones, pues, dentro de los proyectos de Cali. Esto es un poquito como para que vean, esta es la entrada de la bodega oficial, la bodega oficial es la que abarca la mayoría de actividades del área de mantenimiento. Esta es la parte interior de esta bodega. Ah, pues, les quiero aclarar, como ya dijo Diana, la área de mantenimiento se basa en dos bodegas, lo que es la oficial y lo que es la extraoficial. Esta es, entonces, la entrada de la bodega extraoficial, que es la que queda aproximadamente unos 20 metros de la bodega oficial. El segundo objetivo específico era, entonces, identificar herramientas o metodologías existentes que puedan ser empleadas para lograr el funcionamiento y el almacenamiento para el área de mantenimiento del público de Cali. Me va a recalcar que nosotros, en un comienzo, hablamos de la implementación y el mantenimiento del público de Cali. Esto, ¿por qué no se llevó a cabo? No se llevó a cabo porque una vez entramos a trabajar de lleno y, pues, de lleno con la gente del público de Cali, en el área de mantenimiento, nos dimos cuenta que para implementar un TPM se necesitaba una peregrina adecuada que ellos no tenían en el momento, porque no tenían, no, tampoco contaban con un manejo de espectáculo, nos dimos cuenta con un sistema de información, ni con un buen filtro, ni ni siquiera conteo básico de los materiales que ellos se encuentran, pues, en cuanto a los físicos. Nos dimos en la barra extraoficial, esta barra nos tocaba hace aproximadamente unos 5 años, y no se sabía qué tenían ahí, ni cuándo tenían, pues, en plata, en cuanto a materiales. Entonces, por esto, identificamos en un comienzo de hacer las 5 S, implementar las 5 S para el área de mantenimiento del público. Entonces, como tercer objetivo específico, entonces, vamos a identificar las oportunidades de mejora para el sistema de mantenimiento del área de mantenimiento del zoológico de Cali. Entonces, como ya mi compañera lo dijo, pues, la idea, o sea, a través de las entrevistas y las reuniones que tuvimos con los encargados del área de mantenimiento y la de desarrollo físico, nos dimos cuenta que, principalmente, se necesitaba poder crear la base física del zoológico. Es decir, crear como lo que vamos a explicar después, que es la organización, clasificación de los materiales, poder estandarizar como el manejo de estos modelos de almacenamiento. El cuarto objetivo específico es proponer el desarrollo de la herramienta seleccionada para la gestión de almacenamiento según las necesidades y requerimientos de la organización. El primer paso de la 5S es la organización, la clasificación y selección de los materiales. En la bodega oficial, lo que se hizo, pues, el primer paso. Principalmente en esta bodega se dejó la implementación como una propuesta para ellos, pero la logramos realizar en la bodega extraoficial, que era, como lo dijo mi compañera, que estaba un poquito más, como era más, o, bueno, no, era menor el acceso, porque no se sabía qué era lo que existía dentro de esta bodega. En este primer paso, hicimos el inventario completo con la codificación de las herramientas de trabajo, los materiales remanentes, materiales como eléctricos, electrónicos, hidrosanitarios, tuberías, y entre otros. También desarrollamos, a partir de la información que se recogió del registro que ellos llevan de las actividades diarias, se hizo un acumulado diario de estas actividades mensual y anual. Se tomaron estos acumulados durante tres años y se hizo un promedio para poder determinar qué actividades y qué prioridad o tipo de servicio son los que más tienen frecuencia o menor frecuencia para hacer la propuesta de organización de la bodega oficial. Entonces, en la bodega, con respecto a la zona donde se presenta la mayor actividad, es en la de exhibición, menos en la, pues menor cantidad, en la de talleres y tuberos, prioridades, los mantenimientos son los que tienen mayor prioridad, tipo de solicitud, reparación, y tipo de trabajo, que es el que tenemos, pues, con mayor, pues, como presente para la propuesta, el mayor tipo de materiales que son utilizados son de metálicos hasta llegar a los telefones. Bueno, entonces, el primer paso de la herramienta es clasificar, organizar y arreglar atropiadamente en cuanto a la bodega extraoficial. Estas, pues, son las imágenes de lo que era la bodega antes, era un espacio, pues, totalmente desorganizado, no tenía clasificado ni ningún tipo de material, pues, por ningún criterio, pues, era muy parecido, digamos, o sea, dejaban todo, todo lo que les sobraba después del trabajo y lo dejaban ahí. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo en primera instancia para poder clasificar los materiales? Pues, se tuvo que evacuar todo lo de la bodega porque, adentro de la bodega, a veces no estaba en condiciones de tener la pertinencia sin una clasificación aire libre. Entonces, se bajó toda la bodega, se clasificaron los materiales en grupos de material de madera, material de tubería, desde basura, chatarra y, bueno, y casi. Listo. Entonces, para la propuesta de la bodega oficial, se determinó, según los datos que mostramos ahora, el tipo de material que más se utiliza es el metálico, por eso esta es la entrada de la bodega, por eso se ubica en la escueltería del centro adelante. Así se ubican todos los materiales, por ejemplo, el que le sigue es el de los trabajos con materiales eléctricos, luego siguen los hidrosanitarios, jardinería, construcción y se ubican, pues, todos dependiendo del tipo de prioridades que se tienen y la frecuencia de bus. Las herramientas se ubican también a la cerca de la entrada y salida de la bodega, pues, para que haya un flujo más rápido en el cumplimiento, pues, de las actividades y la zona de la encargada del área. Entonces, la distribución de la bodega de San Alejo, pues, esta fue la propuesta que se planteó, la propuesta ya se inventó, y los materiales están distribuidos de esta manera, pues, adentro de la bodega. Es un espacio mucho más pequeño, pues, como, se trata con menos tipos de materiales, por lo que esta bodega, pues, el flujo de la misma no es tan grande como la oficial. Entonces, se vienen tres estanterías de tres niveles. En la estantería 1 se guarda lo que es material eléctrico, en la estantería 2 se catalogó como material, como otros tipos de materiales, que son lo que son mallas, lo que son, digamos, las funciones y tal, que les sobran. Y en la estantería 3, sólo que es material de tubería. Esto se clasificó de acuerdo a tamaño y peso del material. Y en el espacio A, que es lo que está delimitado por sus chicos, donde no se ubicó ninguna estantería, sino que se ubicaron ciertos ganchos para organizar lo que era cables, aluminio, que todo estaba quedado en el piso, y, pues, obviamente, pues, para que quedáramos organizados, por esta manera. Aquí también se va a avisar lo que es el tablero de corcho para implementar lo que es el control, pues, el seguimiento de la implementación de la herramienta que les explicaremos más adelante. La idea también de crear el corcho es para que el registro de esas actividades, pues, pueda hacerse más rápido. Dentro de los paneles, pues, encontramos la plantilla, que es donde se registra el tipo de material, la hora en que salió, para qué se utilizó, quién lo sacó, si regresa, entonces, quién lo regresó, y las condiciones en las que se encuentran. Gracias.